Este jueves fue la última sesión ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la ministra Margarita Luna Ramos quien se retira el próximo 19 de febrero tras cumplir 15 años como ministra de la SCJN. En la sesión del Pleno, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, informó que Luna Ramos va a gozar de su periodo vacacional y regresará el lunes 18 de febrero a una sesión solemne en la que de manera muy cariñosa y emotiva la despediremos sin perjuicio de lo que ese día seguramente se dirá quiero expresarle señora ministra mi respeto, mi cariño, mi reconocimiento por estos 15 años que usted ha estado en esta suprema corte, siempre muy activa, defendiendo sus posturas con mucha acuchosidad, con intervenciones que nunca han sido breves, reconocida por sus largas intervenciones ante sus compañeros. Zaldívar sostuvo que sus largas intervenciones han hecho que bromeemos con usted pero que reflejan un conocimiento de los asuntos, de los expedientes y que siempre ha sido muy grato escucharla y debatir con usted. La vamos a extrañar, no sólo por sus aportaciones en el pleno y en la segunda sala, sino particularmente por su calidez Arturo. Zaldívar reconoció los 15 años como integrante del alto tribunal de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos quien este jueves participó en su última sesión ordinaria en el pleno. En particular, dijo, la vamos a extrañar por su calidez humana, por su sonrisa, por su alegría y por ese toque tan especial que usted ponía a todas las reuniones y a las sesiones de pleno. Hoy en esta última intervención usted ha acreditado una vez más que usted ha sido una gran ministra, le deseo que tenga mucha salud, que siga activa y que siga sirviendo a nuestro país en cualquier trinchera que la vida la lleve. Muchas felicidades y le deseamos lo mejor, señora ministra, se informó que el próximo 18 de febrero se llevará a cabo una sesión solemne en el pleno del alto tribunal para despedir a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos quien fue electa por el Senado de la República, el 19 de febrero de 2004. Política no daré línea para nuevo ministro de la SCJN, AMLO. ¡Suscríbete al canal!